La organización Amigos de Junfe es una institución sin fines de lucro, fundada con el propósito de ayudar a niños y ancianos que viven en extrema pobreza. Nuestro sistema de ayuda se traduce en brindar apoyo a los ancianos creando hogares de paso, donde ellos pueden encontrar alimentos, recreación y espacio para su descanso. También otorgamos becas de estudio a niños y jóvenes en condiciones de extrema pobreza, que se encuentran estudiando, a los que apoyamos con despensas, útiles escolares, vestuario, atención médica básica y artículos de primera necesidad durante la época escolar. Mi nombre es Cristian Londoño, tengo 16 años, vivo en Villahermosa, Tolima, estoy en grado décimo. Pues este video, más que todo, es para mandar un saludo y también un grato agradecimiento a las personas que están en Estados Unidos y también a nuestros amigos de Junfe, ya que gracias a todos ustedes he podido continuar con mis estudios. Como ustedes se pueden dar cuenta, soy una persona en condición de discapacidad, aunque como tal no es una discapacidad, sino como una capacidad diferente a los demás. También un saludo muy especial a mi padrino, Adriel Garibay, ya que gracias a él he podido tener material de estudio y otras cosas para poder continuar con mis sueños y méritos. Nuestros valores Respeto por las personas que requieren apoyo para cubrir sus necesidades básicas. Solidaridad Solidaridad Con aquellos que no cuentan con los recursos suficientes económicos para satisfacer sus requerimientos de seguridad alimentaria y educación. Enseñanza De compartir con aquellos que tienen carencias para satisfacer sus necesidades importantes de la vida. Afecto Por las personas que no tienen la capacidad de resolver su situación por sí mismas y requieren el soporte de los demás. Hola, yo me llamo Maricet, soy del municipio de Villarresa Torrima, yo les quiero mandar un saludo a los que conozco y esperanza que me han dado las ayudas y Dios los bendiga. A medida que aumentan las donaciones, aumentamos el número de beneficiarios, los cuales son limitados, pues no contamos con los suficientes recursos para ayudar a todos los que quisiéramos. Puedes ayudar a nuestros niños y ancianos con una pequeña cuota mensual que mejorará su calidad de vida y nos permitirá formarlos espiritualmente. Todas las personas que colaboran en esa institución lo hacen por el gusto de ayudar a los más necesitados. Tú también puedes hacer la diferencia. Únete hoy mismo a nuestro equipo. Que Dios te bendiga. Tú eres Señor, tú eres la vida, fuente de vida.